Olvídate de él, él solo quiere hacerte daño corazón Él juega con tus sentimientos y eso no, sabes cuánto te he soñado Quédate hoy a mi lado, date tiempo pa' conocer un nuevo amor Hace tiempo baby yo te lo advertí, vivir con mentiras no te hace feliz Ahora me dices que tus días se tornan grises, el karma de lo que te toca vivir Quiero tocarte a ti, perderme en todo tu body Dime dónde te mueves, que donde sea baby yo te quiero seguir No es solo aparentar, él no te quiere amar, déjalo que se vaya y después no venga a buscar Quédate conmigo princesa, te prometo en las noches siempre una sorpresa No es solo aparentar, él no te quiere amar, déjalo que se vaya y después no venga a buscar Quédate conmigo princesa, te prometo en las noches siempre una sorpresa Olvídate de él, él solo quiere hacerte daño corazón Encuentra con tus sentimientos y eso no, sabes cuánto te he soñado Quédate hoy a mi lado, date tiempo pa' conocer un nuevo amor Bóndrate un pasado, no hay por qué temer, uno tiene que estar donde se siente bien No supo valorar lo que dabas mujer, no tengas miedo, olvídate de él No te arrepientas no, quiero bailar contigo yo No te arrepientas no, quiero bailar contigo yo Olvídate de él, él solo quiere hacerte daño corazón Encuentra con tus sentimientos y eso no, sabes cuánto te he soñado Quédate hoy a mi lado, date tiempo pa' conocer un nuevo amor